La policía alemana detiene a Puigdemont cuando intentaba regresar a Bruselas. El expresidente catalán habría sido interceptado en la carretera cuando regresaba desde Finlandia a su nueva casa en Bélgica. Las autoridades, de momento, no han informado de más. Las primeras informaciones apuntan a que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, regresaba por barco y carretera a Bélgica. Procedía desde Finlandia y habría atravesado también Dinamarca cuando una unidad policial de Alemania ha interceptado al prófugo de la justicia española intentando entrar en el país germano. La policía alemana confirmó la detención del expresidente catalán a las 11 y 19, hora local, 09.1 GMT, en la autopista A7, dirección sur, y quedó a disposición policial, informó el portavoz de la policía de lo criminal del Land de Schleswig-Holstein V. Keller. Los agentes han detenido a Puigdemont cuando acababa de cruzar en vehículo la frontera alemana desde Dinamarca por una carretera en dirección a Hamburgo, desde donde tenía la intención de regresar a Bélgica, para ponerse a disposición de las autoridades de este país. Esta detención se produce atendiendo a la euroorden reactivada por España este viernes. También el abogado de Puigdemont ha confirmado la detención a través de su Twitter. Según Jaume Alonso Cuevillas el expresidente de la Generalitat permanece retenido por la policía de Alemania en una comisaría, a la espera de que se practiquen las comprobaciones oportunas en relación con la orden de detención que tiene pendiente. También ha informado que el trato ha sido correcto en todo momento. Según Alonso Cuevillas, la defensa de Puigdemont que tiene otro abogado que lo representa ante la justicia belga está poniéndose en contacto con abogados alemanes para organizar la asistencia jurídica del expresidente catalán de cara a la orden de detención a la que se enfrenta. Yarena dictó el pasado viernes una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una euroorden para Puigdemont y los ex conselleres Antóni Comín, Meritxell Serit, Luis Punsch y Clara Ponsati, tras procesarlos por delitos de rebelión y malversación, por el proceso unilateral a la independencia. Gracias.